hola amigos mi nombre es carlos soy de byweb.es y en este vídeo os voy a explicar cómo configurar el lightbox en vuestro elementor antes de entrar en lo que es el tutorial os quiero invitar a visitar mi lista de tutoriales sobre el inventor en la que tengo más de 60 vídeos dejaré una tarjetita por aquí que aparecerá en la curva en la esquina superior derecha y nos entramos en lo que es el tutorial en sí bien hay que decir que lightbox funciona con cualquier widget de elementor que trabaje con imágenes es decir puede ser una imagen única puede ser una galería de imagen puede ser un carrosel de imagen cualquier widget que trabaje directamente con imágenes para que funcione lightbox debemos tener enlazadas las imágenes a sus archivos de medios vale aquí vemos enlace archivo de medios y si ahora lo probamos es decir si ahora yo me vengo aquí más página y clic o nos enlaza los archivos de medios entonces para habilitar lightbox nos venimos a este menú al menú hamburguesa de este que hay aquí arriba a la izquierda clicamos nos vamos a ajustes del sitio y nos vamos a caja de luz vale entonces habilitamos caja de luz y este primer ajuste lo que nos permite es mostrar un contador de las imágenes en una imagen única pues no tiene mucho sentido pero por ejemplo en una galería si yo clico sobre la galería lo que nos hará será mostrarnos este contador vale nos muestra el número de imágenes en relación en al número de imágenes que tiene la galería si yo ahora por ejemplo cambiara mostraría el 2 el 3 y el 4 vale pantalla completa si lo habilitamos salimos y vuelvo a entrar nos muestra este icono vale que es para mostrar la imagen en pantalla completa seguimos el zoom si habilitamos esta opción si habilitamos esta opción pues nos permite crear un zoom vale este es un ajuste que así vale nos permite crear el zoom y el compartir por bueno son los botones para compartir en redes sociales o para descargar mi imagen que es esta flechita de aquí vale seguimos título y leyenda si queremos que se muestre perdón título y descripción si queremos que se muestre vale o el texto alternativo o si no queremos que no se muestre nada estos dos ajustes aparecen aquí de abajo vale ahora tenemos puesto si queremos que no parezca pues lo deshabilitamos y este ajuste bueno este ajuste ahora se sigue viendo pero cuando actualicemos en el frontend ya se dejará de ver el color de fondo es por si queremos cambiar este overlay que hay de color negro con una transparencia si yo por ejemplo lo quiero cambiar a un azul por ejemplo vale que quiero meter también una transparencia una cosita así por ejemplo a modo de ejemplo color de la ui esto se hace relación a los colores de estos iconos vale si yo por ejemplo quiero que se muestre en rojo pues ahí los tenemos en rojo y el siguiente ajuste este de aquí el de color de al pasar el cursor por la ui es que color tendrán estos iconos cuando hagamos el over es decir yo por ejemplo así algo para que se vea muy clarito si yo quiero este color para cuando nos pongamos sobre los iconos pues ahí lo tenemos vale entonces seguimos al siguiente ajuste tamaño de los iconos pues bueno hacer relación a los iconos yo lo voy a hacer muy desproporcionado para que se vea bien vale tamaño de los iconos de los iconos de los iconos de navegación hace por ejemplo hace relación a por ejemplo si tenemos un carrusel de imágenes los iconos de navegación serían o estas flechitas vale que haya cada uno de los laterales o estos los dos o los arros vale estos serían iconos de navegación pues desde aquí definimos el tamaño yo por ejemplo voy a hacer también lo voy a hacer muy desproporcionado si ahora actualizó los cambios vuelvo al editor vale y ahora me vengo aquí y actualizo mi página ya vemos que tenemos nuestro live box personalizado vale vale y aquí si por ejemplo nos venimos aquí vemos como también el tamaño de los iconos de navegación pues se han quedado en relación a la personalización que hemos hecho vale bueno pues eso es todo espero que os haya gustado si ha sido así darle un like suscribiros al canal activar la campanita para recibir notificaciones cualquier duda o pregunta dejarla en comentarios del vídeo y nos vemos en próximos vídeos hasta luego